Así es, gracias compañeros, soy la ciudad de la ley, como habla Televisión Digital, me encuentro en el Centro de Educación Básica Pedro Nufio, aquí en la ciudad de la Esperanza, en el departamento de Intibucá, donde se está desarrollando lo que es el gran encuentro folclórico, el grande de grandes. Aquí me encuentro hoy en día con la homenajeada, ¿cómo se siente de venir a la Esperanza de Intibucá, ministra de Estrategia y Comunicación? Estoy sumamente contenta, sobre todo muy honrada por este evento tan espectacular, poder ser parte de él, he estado apoyando al grupo de danza folclórica Orolenca durante muchos años en todo lo que he podido y estar aquí compartiendo con ellos, con tantos bailarines de todas partes del país, me llena de entusiasmo y sobre todo de ese orgullo de ser hondureña. ¿Cuál es el principal objetivo más que todo del gobierno en apoyar el arte, en apoyar el folclor, en rescatar eso de nuestra cultura? Bueno, sobre todo como marca Honduras, que es la marca de todos los hondureños que representa no solo nuestras bellezas naturales, pero todo ese talento que tenemos como hondureños, ese es el objetivo, promocionarlo, darlo a conocer, motivarnos los unos a los otros, de que este es el país más lindo del mundo, que debemos sentirnos orgullosos de ser hondureños y sobre todo cuidar nuestra cultura y hacer lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Cómo se siente usted ser la homenajeada de ese día a este gran evento? Es un evento nacional de un encuentro folclórico donde vienen diferentes cuadros artísticos, más que todo de danza de todo el país. Bueno, desde muy pequeña fui parte del grupo de danza folclórica de mi escuela, de mi colegio y ahora estar en un evento como este, el grande de los grandes, realmente es mucho, mucho orgullo, mucho entusiasmo y sobre todo me siento completamente honrada. Tener a personas de todas partes del país participando en este evento me compromete más a seguir trabajando por nuestro país, trabajar por nuestra cultura, trabajar por todo nuestro talento y seguir promocionando nuestro país a lo interior y hacia el exterior también. Ya para finalizar, ¿cuál sería su mensaje como ministra a todas aquellas personas que están mirando el país? Como usted ya lo mencionaba, tenemos muchas cosas que rescatar en nuestro país y una cosa de ellas es el folcloro. Así es, bueno, sigamos amando Honduras, es responsabilidad de cada uno de nosotros sacar adelante este hermoso país que Dios nos dio la bendición de nacer en él. A toda la juventud, que sigan sus sueños, que sigan trabajando fuerte, poniendo su mayor empeño para sacar adelante Honduras. Y a todos los bailarines del día de hoy, cada uno un ganador. Gracias por ese amor a nuestro país y por demostrarlo de una manera tan talentosa, tan creativa y tan mejor. Excelente, muchas gracias. Bueno, fue la ministra de Estrategia y Comunicaciones de la Presidencia de la República este día como homenajeada en este gran evento como ser el grande de grandes aquí en la Ciudad de la Esperanza, en el departamento de Intimucá. Bueno, fue en Cámara de Daniel Chavarría. Rápidamente, retorno a los ciudades principales de Hable Como Habla, Televisión Digital. Gracias.